¡Hola personas, personas! ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Sí, bienvenidos a Star Wars, el poder de la fuerza 2 Y estamos aquí pues para respetar al general Kota Y al parecer no viene el robot desearante Bueno, da igual Descubrir una cosa antes de apagar el juego ¡Eh! 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 La nave de Darth Vader es destruida Puta, vámonos Ah, vale Entonces... ¡Eh! ¿Qué hace, hijo puta? Vale, entonces son distintos enemigos, ok Vamos a cogerlos, a ver qué animación hace ¡Ah! Pero si esto es como los soldados imperiares normales ¿Eh? ¿Dónde está el otro? Ah, vale O sea, si intento coger, no puedo ¡Oh, el manzalín! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué periódico! Que esto está muy alto Vale, hostia, te había clavado la espada Y ya está ¿Y no te habían muerto? ¡Oder! Aquí hay algo, fijo No No hay nada aquí Espérate, ahora ¿No hay nada? ¡Ah! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! Comenta tus actitudes de defensa Esto me mola Vamos a ponerla en la secundaria Y Vamos a poner esta en la principal Ahí está ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Esto de cambiar los colores de saber hacer Bueno, un huevo, ¿eh? No está nada mal ¡Atención, ciudadanos! ¡La ciudad está clausurada! ¡Se ha impuesto la ley parcial! ¡Vuelvan a sus casas y cierren la puerta! Ahí Ahí está Me sigue dando problemas del juego Pero bueno, vamos a ver Si no hay ningún problema de ello Ya Pero está muy bien hecho, ¿eh? Me da rabia porque está bien hecho Me está dando problemas Cago en la puta Bueno, tenemos que en general Rescretar a este general Gota Que prácticamente tú eres un clon Así que esto Es que me da miedo A ver Ah, vale, ni nada aquí Ok ¡Hola! Muy buenas tardes ¿Cómo era para...? Ah, vale, ya está Muerte al imperio Muerte al imperio ¡Vale! ¿Y por dónde tiene que ser? Claro, como no tengo minimapa Pues búsquete la vida, ¿no? Vale ¡Oh! Ahora va por culo Una vez cruce yo No debe pasar a nadie más ¿Entendido? Hostia Ah, eran ascensores Eso O no O no eran ascensores ¡Eh! ¿Eso qué es? Estoy intentando entenderlo Pero no ¡Eh! ¡Major! Tengo mejora para poder dar la fuerza Me gusta A ver ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Eso lo quiero ¿Quién está? Ahí Vale No te pases Ahí te he visto ¡Oh, oh, 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 oh! Unos puntos de experiencia ¡Hombre! Nos han dado dos... ¡Me cago la puta! Nos han dado dos mil, eh Nada más A ver En el baje de momento No está nada mal O sea, está bastante bien No tengo quejas Ah, vale Estupendo No sé Yo estaba ya atacando así De esta forma ¿Eso son recuerdos del vertedero? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué dices? ¿Lasasas disparan láser con el poder de la fuerza? ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Mira la nave! ¡Mira cómo se cae! ¡Qué guapo, tío! Ya ves tú Se anima aciende la nave Cómo se cae Pero... ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¿Interactuar? No, es como... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Bueno, se desaparece Pero... ¡Oh! No es nada sorprendente Pero a mí me encanta Me está encantando prácticamente De fuego Sí, ahora mismo Vale, eso no puedo parar ¡Atención, ciudadanos! La ciudad está clausurada Se ha impuesto la ley barcial ¡Vuelvan a sus casas y cierren la puerta! ¡Vale! Madre mía, como grita el cabrón Parece que tenga el altavoz al lado Es mi ciudad Eh, no, sigue Pero si te han lanzado con... Con la espada ¡Vá, ser! A ver Si podía cogerlos Me cago en la hostia Vale Eso es el ataque básico de espada Ok Tiene ataque... No tiene ataque fuerte Es decir, tiene este botón Tiene la X Y ya, está Porque la Y es este rayo Y la... Y la B es... En mantener Estamos sobrecargando La B es prácticamente El empujón de la puerta ¡Qué hambre! ¡Vaga la pena! Anda, estamos por culo Había uno por aquí, ¿verdad? Ahí está Ahí está Uno de los nuestros Dice Te llevo cientos en mi espalda Chaval Cientos No sois nada contra mí ¡Eh! Anda, mira Admito que estoy impresionado Me pregunto ¿Cómo te iría en mi aire? ¡Oh! Vamos a meternos de arena Seguramente, ¿no? No lances el... Es que me cago en la puta Si haces eso Le dejas vivir ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Pu! ¡Pu! Los del imperio No son tus aliados ¡Oh! ¿Lo he matado así? ¡Madre mía! ¿Crees que puedes entrar en mi ciudad Y llevarte lo que quieras? Pues la verdad es que sí Prácticamente lo estoy haciendo ¡Atención, ciudadanos! ¡La ciudad está clausurada! ¡Se ha impuesto la ley marcial! ¡Vuelvan a sus casas! ¡Cierren la puerta! ¡Dios te traicionarán! ¡No, sí puedo evitarlo! ¿Has oído al varón? ¡Eh! ¡No había visto tan cabreado! ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¿Dónde están? ¡Estos son tus enemigos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en todo! ¡Ya! ¡Hostia! Mira que había Se ha conquistado Mira que había manipulado la mente Pero nada Espérate ¡Hay un hombre! ¡Uy! ¡Cuánta experiencia! ¡Hostia puta! No me había dado cuenta de ti Lo siento Espérate Hay una forma más rápida de matarte Vale Vale, esta no es ¡Esa es! Espérate Ahí está ¡Ahí está! ¡Es que! ¡Oh! 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 ¡Toma ya! No está mal, ¿eh? Me ha gustado Sí, ya veo Pero ¿Por qué la gente se cree Que puede coger a los Jedi Y utilizarlos como si fueran Nada? Es decir, a ver Antes de que el Imperio Antes de que el Imperio Conquistara la galaxia Pero claro Lo conquistara de una forma Trastera Quizás en la orden Los Jedi No tienen ni puñetera idea Y les atacan por la espalda ¿Vale? Lo entiendo, ¿no? O sea, lo entendéis No sé por qué la gente Piensa que los Jedi Son nada No es nada Bueno, menos El de atrás ¿Acabar qué? A ver Yo es que no quiero gastar Más fuerza contigo Así que fuera Eh... ¡Ale! ¡A volar! Ah, coño Que está Pensaba que era Pensaba que era Uno nuevo Un enemigo nuevo De estos Y a ver Era Ay, qué gracia ¿Es por aquí? ¿Por dónde es? Vale ¿Por dónde es? A ver si con El empujón No No, 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 no ¿Te das cuenta De qué oportunidad Te ofrezco? ¿Podrías tener Tanto vino Ni mujeres Y sangre Como quisieses? Hombre Lo de la sangre Me da igual Vale, es que Me he adelantado demasiado ¡Hola! Muy buenas tardes Me llamo Starkiller Bueno, soy el clan Starkiller Y venga, más Claro ¿Cómo os quedáis? A ver Y voy andando Hacia vosotros Mierda Taratara Joder ¡Ay! ¡A win! Comenzad Y mi poder Supremo De Jedi Os vais a Os vais a cagar, eh A ver Siempre es lo mismo, tío Hombre Se lo voy a ver currado Y hacer otra cosa Pero vale Me cago en todo Oiga A ver Me he confundido el botón No pasa nada Repite Ahí estamos Otra vez Otra vez Buen, chico Joder Venga La tercera Hostia, puta La madre que te parió Ahí estoy Tenemos problemas Vale No los he matado ¿Verdad? Los he dejado en el puente ¿Verdad? Ahí están Bueno, al menos uno, sí Voy a morir Con esta He muerto Ah, te levantas Para darme esperanzas Y luego Me caigo Qué hijo de puta eres Vale He sido un poco Inbecil ahí Bueno, mira Estamos aquí Ay, nos dejan de esta posición Me parece muy bien Porque hago así Tiro este para allá Hago este Me cago en todo Me estoy cogiendo Hago este para allá Hago este para aquí Y ya está A ti te masaco Con mi pan láser Ahora vamos a mirar la mejora Que puedo obtener Espérate Nunca lo he probado No Por ahí no Joder Pues nada Voy a ir a por vosotros Quiero hacer explotar eso Lanzándoos en toda la cabeza Pero nada No me dejáis Y aguantáis un huevo Para abrirse solamente la fuerza Bueno Que no sé si eso es fuerza Porque parece ser como si tuvieran Una máquina detrás Ahora, coño Vamos a mirar un momento Las mejoras No, ropas no Por Dios ¡Eh! Tengo esta ropa Ah, sujeto de prueba Uniforme de TI Vale Uh, 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 uh A ver Si el terreno aumenta el daño a los sables Señal de la cumple final Desbastadora Al combo de ataques Vale Aumenta el tiempo de aturdimiento Rago golpea hasta 3 enemigos a la vez Eso es bueno Pueden alcanzar lanzar los objetivos O enemigos a la vez Vale Puedes usar el truco Con dos enemigos Ah, mira, lo ves Como aumentaba Ah, son pocos trucos Bien, estupendo Tampoco hace falta tener muchos No hace falta, la verdad Aumenta el daño al lanzamiento de sables Eh... Los sables lanzados Buscan más enemigos A los que golpear Vale Esto poco lo voy a utilizar seguramente Y esto solamente repeler Vale Entonces es una explosión que haces tú Vamos a cogernos los sables Que me interesa más Y luego seguramente cogeré... No sé El control mental mola Aunque no estoy utilizando mucho Pero mola, la verdad Lo podría haber utilizado en este momento La verdad Estoy escuchando gente por ahí Que a lo mejor me he saltado Ahí está Ahí Vámonos Uy, uy, uy Las piernas Que se te han metido dentro de... Ahora Vale Uf Qué susto Pensaba que estabas ahí... Muy muerto Vamos a entrar en la arena, ¿verdad? A lo mejor Ya te he visto luchar Veamos cómo corren Hijo de puta ¿Quieres correr? Pues, Ramos Ya ves tú No tengo ningún puto problema Mira cómo corro Oh, qué guapo el efecto Madre mía No valéis nada Eh, eh, eh Jodiblock Oh, oh, oh Hombre Hombre Me voy a saltar yo de esa mierda No ¡Hala! Qué sprint ha metido en el último momento Me ha disparado en la espalda y luego delante ¡Hala, hala! Tenía que haber saltado ahí Bueno, al menos no repite las frases Eso da mucha rabia En los juegos ¿Habrá... ¿Habré cogido eso? La mejor... ¡Joder! Sí, la he cogido Aparece ahí en la luz ¡Hala! Pero... ¿Habéis visto? ¿O soy yo? Tengo que estar... Bueno, venga Vamos a intentarlo bastante rápido A ver qué pasa No Es que la cambia de ángulo y... Y me lía Venga, otra vez ¡Joder! ¡Macho con el... ¡Uf! Es que mira qué justo Es que mira qué justo Está guapo Perfecto Me ha gustado, la verdad Pero ha sido muy justo todo, ¿eh? ¿Dónde crees que vas? Que te vas a... Ah, vale Claro, obviamente Has desbloqueado un nuevo desafío Esto lo tengo que ver, ¿eh? El nuevo desafío No se abre Pues rompemos el cristal Ya ves ¡Qué problema! ¡Oh! ¡Hostia! Eso tiene que pensar lo suyo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Esa es la habilidad que... Que he desbloqueado A ver Y yo quiero ¡Ah! Tiene que haber una cescada, seguro Yo soy un guardia O sea, yo voy a mi bola Si me tocáis las pelotas Pues... Pasa lo que pasa Otro menos Y otro menos ¡Ale! En la otra sala tiene que haber algo Seguro Aquí tiene... ¡Ah! Puedo subirme aquí, ¿verdad? Puedo subirme aquí Y entonces... ¡Ah! Bien ¿Dónde es? Como había algo Nada había visto Pero sabía que había algo ¡Qué cago en la puta! Voy a cojar a la mejora De mientras ¡Hombre! No vais a escapar Lo que moraría es coger sus armas De vez en cuando Eso es que moraría Hostia, le he cortado una pierna, tío Pobrecito Una cosa es matarlo Otra cosa es... He cortado la pierna o el brazo Es una putada Bueno Estamos en un mundo futurista Y más de una vez hemos visto A los personajes De la saga tener brazos robóticos Concretamente dos Aquí no sabes Padre e hijo ¿Vale? Entonces que cargar de estos Antes de... O hacer así No os peleéis entre vosotros Matar al... ¡No te gusta, eh! ¡Ale, majo! ¡Vale! No, quería para el otro ¡Oh! ¿Ese ataque te afecta? Pensaba que no Hostia Se ha quedado del pie Con una pierna Nada más Bueno Prácticamente hemos dado la vuelta ¿No? Porque antes estábamos en la... Exacto Estaba en la otra sala Eh... Y si puede hacer así En vez de utilizar... Vale Creo que no tiene que saltar Ah, pues sí ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Eh... Eh... Toda la ciudad es un casino ¿Podemos llamar esto a Las Vegas? ¿Espaciales? Eh... ¡Hola, majo! ¿Puedo parar tus ataques? A ver... No No puedo Voy a haber utilizado el Quit M Bench Pero... No me dejan de bien ¡Oh, putos! Vas a eliminar los mierdas ¡Oh, Dios mío! Estoy tan... Estoy tan... O sea, me encanta el juego Que ni estoy hablando Es que me estoy divirtiendo un montón Vamos a utilizar otra mejora Venga, va ¡Uy! Eh, eh, eh ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces? ¡Ale! No me cuentas, eh A ver... Eh... ¿Qué nos ponemos? Rayo Esto de agarrar lo hago bastante Pero... No sé qué ponerme primero Vamos a ponernos... Te voy a decir... Rayo Porque cuesta menos Pero prácticamente son 2500 de diferencia Así que tampoco es una cosa abismal Vamos a utilizar lo del truco mental No, vamos a utilizar el rayo Vamos a utilizar el rayo Sí, 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 sí Cambia algo o no El rayo antes me gustaba... Hombre, ahora no está mal No, no, está mejor este La que pienso Puede estar mejor este que el anterior juego Está punta Vale Tardas un huevo en apuntar, tío Yo de ti... Me lo pencharía dos veces Vale, a ver Eh... Me he cao Para acá, chaval Que no sé qué coño estoy haciendo Atacándome de aquí abajo Jodiéndome la partida Sin muertos O sea, sin muerte Sin piedad Tengo ahí el otro Pero es que Prefiero eliminar a este mierda Primero a... Oh, y el otro en medio ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Eh! Me han cambiado los botones Los hijos de puta Y no te afecta la explosión Y así mismo ¡Oh! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! A la muerte un rato ¡Oh! Ahora sí que te afecta Vale, si los derribas Les afecta el... Ah... Entonces son máquinas Lo que tienen puesto No es nada especial Algo curioso de este juego Y es de que He visto de que En el final del 1 Podías elegir dos finales distintos Si eligieras el final malo Ibas a por Darth Vader ¡Qué puta! Y si eligieras el final bueno Ibas a por el... Emperador Que yo fui a por el emperador Pero claro No lo sabía ¿Cómo era para agarrarte ahora? Vale Y es bastante curioso ¿Eh? No lo sabía Y fui a por el final bueno Lo que pasa Que el final malo Eh... Muchos personajes De lo que sale en el final bueno Mueren Y aquí No sé Es muy raro La verdad Y encima Hay un DLC Yo tengo la edición Zid Y no apareció el DLC Y prácticamente Interactúas En varias escenas De la película De Star Wars Concretamente En la cuarta Y una de la quinta Por ejemplo Eres tú Quien Mata a Obi-Wan Obi-Wan que no vi Eres tú quien lo mata Por ejemplo Imagínate Eso sí Si eliges el final malo Lo entiendes Si no, no Ah, dos, ¿verdad? Ah, no Dos y un par de enemigos Por ahí Te acuerdo Me parece muy bien Hay dos Uno y un par de enemigos Mientras me mantenga Aquí arriba Tampoco tengo que bajar Que hace... Ah, vale Digo ¿Qué coño está haciendo? Apuntando ahí Qué rápido ¿No? Coger la puerta Joder Con las instrucciones Más Me han cargado estos Porque solo... ¡Eh! Que me has esquipado Mi ataque fatal Me gustan las marcas Que dejan la pared Tío Me encanta eso A ver Oh, 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 oh Vale Estoy bien, estoy bien ¿Eh? ¿Ese es mío? ¿Ese... ¿Ese de ahí es mío? Ah, no Es de enemigo A ver Tengo que cogerte tu escudo Joder No veo nada Mierda Ahí Empacao Vale Lo tomo por... Y en otra... En otro DLC Del 1 Vas a Hoth O sea, es que Hoth, ¿no? El planeta helado Pues prácticamente Impides de que... O sea, bueno Que la lías parda Prácticamente Haces el ataque Nomás en el corriente de Hoth Pero la lías parda Me ha dicho Eric Que de leyendas y... Eh, vale Eric de leyendas y videojuegos De que el argumento De esta historia Es bastante retorcido Así que... Ya veremos A ver qué tal Si no os gusta o no Porque el juego me gusta Jugablemente es muy bueno Y de este momento No nos han explicado nada Nos hemos escapado De camino ¡Oi va! Ese es Java Míralo Siempre en lo alto El hijo de puta, ¿eh? Eh... Nos escapamos del camino Porque somos un plon De Dalmite Que nos quería matar Porque estamos defectuosos Y ahora estamos aquí Para respetar la generacota Nada más Tía Eso lo ha hecho automáticos Oh No puedo hacer nada Ah, sí Ah, pero puedo hacer este Y ya está Vale Oh, ya decía yo Que aquí no... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hacéis? ¿Quieras? ¿Dónde vas tú, majo? Alguno tiene que caer ¡Hombre! ¡Hombre! ¿La habéis visto? ¿La habéis visto o no? Qué bueno ha sido eso He cogido a uno Lo he desestabilizado Y lo he lanzado Para que le dé a otro Tío, no puedo, de verdad Vale, ok Ok, mejor hacerlo así, ¿no? No tengo más fuerza Mierda Oye, pues Está toma por culo, ¿eh? Ah, que tenía vida el tren No me jodas Me lo acabas de dar cuenta ahora Ya empezamos Claro, ya tienes que disparar Vale, ok, ok, ok Es un boss Vale, lo he entendido Tía, pero me está jodiendo Bastante bien todo, ¿eh? Pero me ha dejado A mitad de vida Venga, va Ataca otra vez Pero en lo que tardan los misines En llegar Me ha hecho mucho daño ya, ¿eh? Pumba, vale La segunda La tercera Esta es la tercera Esta es la que va a ser La que va a contar No llego, ¿eh? Con el rollo No llego, tío Pero ¿cómo quieres que me pase esto? No me puedo pasar esto Si prácticamente Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien A este bloqueo Ah, y encima me había pasado El nivel Porque normalmente Eso cuando ocurre Eso es cuando Te lo pasas No me jodas, tío Pero yo no podía O sea ¿Qué tengo que reparar? Todos los ataques De Vale Claro, que me he puesto Lo de poner Los dos a la vez Exacto Tengo que recargar, tío Tengo que recargar La fuerza Claro Le doy a uno Se destruye Pero eso pasa A otro más Que le da otro Vale Pues Estamos bastante bien de vida Ahora Joder con los planos, tío De los fondos Que están bien Pero coño, tío A ver Que yo Que yo me acabe Ah, pero esto Lo que estoy haciendo Pero el problema Es de que no me dejan Porque mira Estoy atacando a la nave Y a la que está atacando Yo estoy tratando Un huevo Así tampoco Claro Es que fíjate Está atacando ahí a la nave Ojalá Lo que sea esto No entiendo esto No entiendo No entiendo Cómo lo puedo matar Me va a matar Antes a mí Que otra cosa Ya, no son los cuatro Viva, viva Vale, ya está Vale, ok He hecho lo mismo de antes Pero esta vez me lo han contado Porque no me ha quitado tanta vida La has tirado con la fuerza Estás un poco mal No hay ningún sitio Donde acarrarte Así que Ojo El juego en sí Me está encantando Las animaciones Las cinemáticas La jugabilidad Pero el modo este de momento No tengo ni puñeta idea Bien Como te alcance De ir con el rayo Vamos a dejarlo aquí Señoras y señores Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós